Bienvenidos una semana más al repaso de las lonjas en Agronews Castilla y León. Les recordamos que pueden obtener toda la actualidad informativa del mundo agrario y ganadero a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram o a través de nuestra newsletter si nos facilitan su correo electrónico. Vamos allá, vamos con el repaso a las lonjas agrarias de Castilla y León. En una semana en la que la cosecha del maíz bate un récord histórico, registra los mejores rendimientos de los últimos 30 años, 12.734 kilos por hectárea. A este cereal se suma la subida del resto de categorías. Todos los cereales suben y ya son 7 semanas consecutivas en las que lo hacen. Por contra, el ibérico y además también el porcino de cebo descienden sus cotizaciones. Vamos allá con el repaso a los cereales. Así es que esta semana el trigo llega a alcanzar los 194 euros por tonelada en la provincia de Salamanca, mientras que en León cotiza a 190 euros. Por su parte, la cebada también sigue al alza para cotizar en la provincia de Salamanca y de León 175 y 170 euros respectivamente. Por su parte, el maíz continúa como hizo la semana pasada a 200 euros por tonelada en León, su zona de referencia y en Salamanca lo hace a 198 y en Zamora a 190 euros. Los forrajes en estos últimos siete días siguen estancados. La paja cotiza en esta semana a 30 euros en Salamanca y a 24 euros en Segovia. Hay que destacar que la alfalfa empacada empieza a cotizar hasta los 150 euros en la provincia de León. Malas noticias como anunciábamos para el porcino de cebo que deja caer sus precios. Consecutivas caídas, así es que por ejemplo en Salamanca en estos últimos siete días cotizan el normal y el graso a 1,260 euros, mientras que el selecto lo hace a 1,270 euros el kilo. Los lechones se mantienen en esta semana estabilizados, aunque en Segovia destaca una pequeña subida muy leve de 1 euro que hace que cotice a 35 euros la unidad. Los tostones también repiten los mismos precios que la semana pasada, entre 18 y 14 euros. Son cifras habituales de estas épocas. Se prevén subidas para las etapas navideñas. Por último, en la categoría del ovino, los lechazos, destaca esta semana que en León cotizan aquellos animales de 11 kilos de peso a 4,200 euros, mientras que los animales de entre 11 y 13 kilos de peso lo hacen a 5,100 euros también en León. En la lonja de Salamanca, referencia del vacuno, repiten las cifras en estas categorías. En las perneras cotizan a 3,590 euros el kilo, mientras que los añojos, dependiendo edad y peso, lo hacen entre los 3,410 y 3,390 euros. Finalmente, analizamos los datos del ibérico, que esta semana también sufre unas leves pero caídas, una tendencia que se repite desde hace dos semanas. Así es que en la provincia de Salamanca, el cebo cotiza a 1,440, mientras que el cebo de campo lo hace a 1,510 euros. En cuanto al repaso a la actualidad, esta semana nos vamos a centrar en el sector agroalimentario, exactamente en el sector de la remolacha. Esta misma semana han firmado un manifiesto para luchar contra la demonización que se está haciendo al sector. Piden la retirada de la campaña de El Azúcar promovida por el Ministerio de Consumo, en el que se dice que la remolacha, que el azúcar mata. A esto se suma la subida que se quiere hacer del IVA a las bebidas azucaradas. Pretende subirse de un 10 a un 21 según tiene recogido el reglamento de los presupuestos generales del Estado. Por eso, 32 entidades de Castilla y León han firmado un manifiesto para pedir que esto no sea así y que se proteja un sector que es estratégico en la comunidad. Además, el 85% de la remolacha y del azúcar que se produce en nuestro país pertenece a la comunidad de Castilla y León. Así lo ha hecho saber su consejero, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, durante la celebración de este manifiesto que fue a través de una plataforma online. Por último, a mí ya solo queda despedirme y pediros que sigáis viéndonos y dando me gusta en nuestro canal de YouTube. Desearos que paséis felices 7 días. ¡Gracias!